Hola a todos Hola a todos, acá Sebastián Salinas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la técnica de composición musical ostinato u obstinato, se puede decir de ambas formas. Es una palabra italiana que significa obstinado, obstinarse, empeñarse en repetir una idea musical, en este caso un patrón melódico, rítmico o armónico. Esta técnica era muy usual en el barroco, en Bach por ejemplo, pero también ha sido utilizado durante toda la historia en la música popular, en el rock, en el metal y es muy frecuente en guitarristas como Malmsteen, Vinnie Moore y Luca Turilli entre otros. Pero antes de comenzar te invito a que visites mi curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace. Continuemos, como te decía la técnica ostinato es muy parecida a la técnica de nota pedal, pero en la nota pedal se mantiene una nota constante y en el ostinato es un grupo de notas. Dicho sea de paso, el grupo varón rojo tiene un disco llamado ostinato. Este ejercicio o lick lo puedes practicar en tu guitarra eléctrica, en tu guitarra acústica con cuerdas de acero o de nylon. En este caso lo voy a practicar en esta guitarrita con cuerdas de nylon porque a veces me gusta practicar las técnicas de guitarra eléctrica en esta guitarra para mantener o desarrollar mi técnica. Vamos directamente a este ejercicio al estilo barroco. Estamos en la tonalidad de mi menor y vamos a usar dos acordes. El acorde de mi menor y su quinto grado pero en mayor, el acorde de si mayor. Sobre el acorde de mi menor vamos a emplear la escala de mi menor natural, menor antigua o el modo eólico. Y sobre el acorde de si mayor vamos a emplear la escala de mi menor armónica. La técnica de mano derecha es pua alternada y el ritmo semicorcheas, cuatro notas por pulso. Vamos a comenzar el traste 9 en la tercera cuerda de la nota mi, 8, 7, 8 en segunda. Ahora el traste 10 en la segunda cuerda de la nota la y 8, 7, 8 en segunda. 7 en primera cuerda de la nota si y 8, 7, 8 en segunda. 8 en la primera cuerda de la nota do y 8, 7, 8 en segunda. Así nos quedaría el primer compás. En el compás siguiente vamos a hacer algo también muy característico de Bach que es descender en grupos de a cuatro notas. Estamos en la escala de mi menor natural y vamos a hacer 10, 8, 7 en primera. 10 en segunda, 8, 7 en primera, 10, 8 en segunda, 7 en primera, 10, 8, 7 en segunda y finalizamos en el traste 8 de la segunda cuerda de la nota sol. Así nos quedaría el segundo compás de la idea. Ahora vamos al acorde de si mayor y en este caso vamos a aplicar el ostinato, un motivo muy parecido al anterior, pero ahora lo vamos a hacer adecuándonos al acorde de si mayor y usando la escala de mi menor armónica. Empezamos en el traste 4 de la tercera cuerda de la nota si, 5, 4, 5 en segunda. Nótese que ahora estoy usando la nota de re sostenido, el traste 4, porque estamos usando la escala de mi menor armónica que implica con esta nota el acorde de si mayor, re sostenido. Ahora traste 7, fa sostenido en segunda cuerda y 5, 4, 5 en segunda. Traste 3 en primera cuerda, nota sol y 5, 4, 5 en segunda. Traste 5 en primera cuerda, nota la, y 5, 4, 5 en segunda. Así nos quedaría este compás. Y ahora igualmente que antes vamos a hacer este motivo descendiendo en grupos de a cuatro notas. 7, 5, 3 en primera cuerda, 7 en segunda, 5, 3 en primera cuerda, 7, 5, 4 en segunda. Finalizamos en el traste 5 de la segunda cuerda, la nota mi y la tónica del acorde de mi menor. Así nos quedaría este último compás. Lentamente este lick nos quedaría de esta manera. Recomendaciones, como siempre practicarlo muy lentamente, hacerlo nota por nota si es posible, y después trabajarlo con tu metrónomo a velocidad. También puedes transportar este ejercicio lick a otras tonalidades. Si este video te resultó de interés o utilidad, te agradezco que dejes tu me gusta, que te suscribas a mi canal, y que actives la campanita de notificaciones para recibir estos videos periódicamente. Por último te invito a visitar mi página web sebastiansalinasguitarra.com donde puedes explorar todos mis otros libros y cursos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.